Bienvenidos a este corte informativo de Canal 14, arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este miércoles 26 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al petista Gedardo Fernández Nodoña mantener la unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación y confió en la responsabilidad del dirigente social a quien el primer mandatario le reiteró su afecto y reconocimiento a su trayectoria política. Esto luego de que Fernández Nodoña acusara del incumplimiento a los acuerdos de Modena para incorporar al nuevo gobierno a quienes participaron en la contienda interna de ese partido para la candidatura presidencial. El primer mandatario le recordó a Fernández Nodoña que la decisión suscrita se realizó entre los dirigentes del movimiento de regeneración nacional y que los otros partidos, tanto PT como el Partido Verde, si bien pudieron presentar a sus candidatos, los acuerdos únicamente corresponderían a los militantes del guinda. En este sentido hizo un llamado a Fernández Nodoña a mantener la unidad del movimiento durante el proceso de la transición. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, luego de que el diplomático aparecía en una fotografía con el expresidente Carlos Salinas de Gortadi. López Obrador explicó que el embajador Ordaz fue invitado a un evento social por el empresario Juan Pérez Simón, al cual también asistieron otros diplomáticos y personalidades del ámbito cultural español. El presidente comentó que Quirino Ordaz le informó sobre el encuentro y reveló que es común que embajadores y embajadores de México en el mundo le informen constantemente sobre sus actividades. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ya es hombre libre tras compadecer ante un tribunal de distrito en Saipan, en las Islas Marianas del Norte, y declararse culpable por conspiración para obtener y divulgar información de la defensa nacional estadounidense. De esa forma concluye la batalla legal del activista y periodista australiano con la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, denunció que el acuerdo de culpabilidad que firmó Assange sienta un mal presidente en contra de los medios de comunicación, pues criminaliza al periodismo. Esto y más información en Punto de las 6 por Informativo 14.